De término lo hacemos ahora para hablar de las condiciones climáticas. Las bajas temperaturas regresaron a Guatemala desde la tarde de lunes. Ustedes sintieron ese frío, ya veníamos con días bastante cálidos y de pronto se vuelve a sentir algo de frío en la capital. No tanto como el último frente frío que ingresó, pero ya las bajas temperaturas se están dejando sentir en nuestro país desde la tarde de este lunes. El frío ya fue más sensible en diversos puntos del país. Las autoridades prevén que esta última semana de diciembre y las primeras de enero serán las más frías del año. Bueno, y tomando en cuenta que aún falta el ingreso de al menos nueve frentes fríos al territorio nacional, vamos a escuchar la intervención de Axel Mancía. Él es uno de los técnicos del INSIBUME que nos dará conocer cuáles serán las condiciones climáticas que a todos nos interesa, por supuesto, para los próximos días. Porque se viene el año nuevo, la celebración del año nuevo y nos interesa saber. Yo más creo que va a ser una condición de mucho frío en estos días que se avecinan. Pero Axel Mancía es el experto, vamos con él. Efectivamente, seguimos con el monitoreo de un frente frío que se encuentra en el Golfo de México. Pero los efectos de sistema de alta presión se mantienen. A eso se debe la predominancia del viento norte, que ha estado moderado y ocasionalmente fuerte, alcanzando velocidades casi de los 40 kilómetros por hora en superficie. En cuanto a nubosidad, aquí en la ciudad capital va a haber poca nubosidad, atenando con nubosidad dispersa. En las regiones del Pacífico se mantiene despejado de un ambiente cálido. En la parte norte, nublados parciales, con lluvias o lloviznas de carácter ligero, principalmente en el departamento de Izabal y al sur del departamento del Petén. En cuanto a temperaturas, aquí en la ciudad capital hoy amanecimos en 13 grados. Y en la parte occidente se registraron temperaturas de 5 grados. Bueno, y en este caso, digamos, este frente frío sí afectará, digamos, en cuanto a temperaturas al territorio nacional. Bueno, el frente, como le repito, se mantiene estacionario en el Golfo de México. Quien afecta realmente con las temperaturas frías es el sistema de alta presión que lo viene empujando. Y digamos, ya para el fin de semana, ¿cómo podrían estar las temperaturas, tomando en cuenta las personas que buscan viajar para que lo tomen? Bueno, de acuerdo a los modelos que hemos corrido, se espera que la condición esté mucho mejor que como se ha estado presentando en estos días. Es decir, temperaturas mínimas aquí en la ciudad capital pondrían a andar alrededor de unos 15 grados. En la parte de occidente, alrededor de unos 7 u 8. Y en la parte norte del país, departamento del Petén, arriba de los 20 grados. Bueno, y en el caso, digamos, de estas temperaturas, que en muchas ocasiones repercuten a la niebla, que existe niebla en ciertas rutas, digamos, ¿cuáles podrían ser afectadas? Bueno, de hecho, por cuestiones de niebla, los lugares más afectados, la parte de occidente, las Verapaces y aquí en la ciudad capital que se puede presentar en las primeras horas de la mañana. Bueno, ahí estaban las palabras de Axel Mancilla, Alejandra, pero nos vamos a conectar vía teléfono con Leopoldo Batz hasta Toto. Así es, Andri, para conocer cómo se encuentran las condiciones climáticas en Totonicapán, siendo este un departamento muy importante de Guatemala. Leopoldo, buenas tardes, bienvenido a Todo Noticias. Nos podría usted comentar, estábamos recién hablando que se esperan frentes fríos y que desde luego ya las temperaturas pues están descendiendo en nuestro país. Nos puede usted comentar cómo se encuentran en Totonicapán a esta hora. Gracias Karen, gracias Andri, un saludo para todos ustedes. Pues la situación meteorológica en Totonicapán pues estaría en el día, pues hay un fuerte calor y vientos que soplan por este sector, pero no ha habido recomendaciones durante esta temporada de bajas temperaturas en donde hemos tenido la temperatura de 4 grados en horas de la madrugada y en el anochecer, por lo que la CONRED ha brindado algunas recomendaciones importantes que se deben tomar durante esta temporada de frío. Ellos indican que es importante abrigar a las personas de la tercera edad y a las menores de edad. También y a las personas que padecen de enfermedades broncorrespiratorias tener a la mano los medicamentos necesarios. El Hospital Nacional de Totonicapán también se encuentra en alerta y en acceso ante cualquier situación o epidemia o enfermedad broncorrespiratoria que pudieran tener algunas personas que viven en las partes altas, específicamente en los sectores de Panquiche, también en el bosque, las personas que viven alrededor del bosque nacional de Totonicapán. Son las grandes temperaturas que actualmente se encuentran. Leopoldo, muchas gracias por la información. Se entrecorta por momentos el audio suyo, Leopoldo, pero gracias, hemos escuchado que más o menos a 4 grados centígrados está la región de Totonicapán. Le agradecemos mucho, Leopoldo, y si la situación lo amerita, en estos días estaremos en contacto con usted para que nos cuente más detalles porque se viene el frente frío de Año Nuevo.